sin embargo sus adversarios nunca le perdonaron la osadía de querer igualar a los pobres o las clases más favorecidas. Baste recordar el juicio en que lo excomulgan, la manera en que lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben como escarmiento por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Ningún dirigente en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo. Pablo Ignacio Traibo hace un recuento de todos los improperios. Endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón tementido, rencoroso, padre de gentes feroces, cura sila, entraña sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, pachá, locura, imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller, bachiller, excelentísimo, pícaro, homicida, ese crable majadero, badulake, bonitísimo, primogénito de satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano. Por si fuese poco, en el juicio de descomunión lo llaman demagogo, desnaturalizado y frenético. Él se defendía respondiendo que actuaba con apego a su conciencia y es célebre la frase que dirige a sus acusadores. Abrir los ojos americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos, ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero y las combinaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? En fin, si Hidalgo no hubiese sido auténtico como lo era, no lo hubiese sacrificado con tanta hazaña como lo hicieron con Jesús Cristo. Sin embargo, Hidalgo en sus últimas horas dio muestra de un temple excepcional y de una serenidad conmovedora, que hasta tuvo el gesto de una insólita amabilidad de componer unas décimas de agradecimiento.